La hicimos linda, jefe. Claro, pecaosita, la pichanguita. Pero no soy tu jefe, a mí con salsa. Tranquilo, peco padre. ¿Quiere que te quemes? ¿Ah? ¿Que no entiende? Maneja, bordo, maneja. Está un ludía del criminal, del asaltante. Maneja, bordo, maneja. Se juntaron Charlie Duarte, ellos iban a su barrio. ¡Ah! ¿Y con salsa? ¡Ja, ja, ja! ¡Vilchina! Escucha, mami, escucha. Si es que tu jefe te acosa, ¿con quién te debes el fumo? ¿Y cuándo vas a denunciarlo? No te prestan atención. Mira, por eso hay otro caso. Solo tienes que acercarte a la agencia de detectives Charlie Duarte. Ellos iban a ayudarte. ¡Ah! ¿Quiere que te lo lograr? También te negro Wilson y la bella Carmencita. ¡Ah! ¿Quiere que te lo lograr? Él es la voz de la calle, ella belleza intuitiva. ¡Ah! ¿Quiere que te lo lograr? Ya tú sabes, ya tú sabes, ¿dónde vamos a celebrarle? ¡Ah! ¿Quiere que te lo lograr? Allá acostado en el billar del Chateau Viragueré. ¡Ah! ¿Quiere que te lo lograr? ¡Ah! ¿Quiere que te lo lograr? ¡Ah! ¿Quiere que lo lograr? ¡Rémbale, Filipain! ¡Ya tú sabes cómo gozo! ¡Ah! ¿Quiere que lo lograr? ¿Qué? ¿Qué si hacen un caso de estos? ¿Por coloro tranquilo, Tato? ¡Es un secuestro, Charly! ¿Por coloro está todo palio? ¡Cálmate, hermano! Yo te dije, nosotros tenemos que hacer cualquier tipo de chamba, ya que ese secuestro es una chamba. ¡Nosotros no sabemos nada de Charly! ¡Tú no sabrás! Para eso yo soy el directivo de Charly González. ¡Ey! ¡Sombra! Charly. ¡Sombra, escúchame! ¿Te acuerdas que me hablaste que encontraste una nota escrita? No te estén en el baño, Charly, te la traigo ahorita. ¡Ey! ¡No, no, no! Nunca se toca nada dentro de la escena de crimen. Tranquilo, tranquilo. ¡Nedrita! ¿Y tú, papá? Cancelo el concierto. ¿Lo canceló? ¡No! ¿De quién es el concierto? ¿De Willy Rivera? ¿O hasta Willy Rivera? Entonces, Peco Pare, ¿cómo vas a hacer el concierto? ¡Cancela nomás! Señoras y señores, por motivo de fuerza mayor y por una indisposición del cantante, que lamentablemente nosotros no hemos creído que suceda, simplemente nos vemos en la necesidad de cancelar el concierto. ¡Señores, por favor! Tranquilidad, tranquilidad, señores. Tranquilidad, señores. Solamente les pido que, de todo corazón, que nosotros no hemos querido que esto pase, pero bueno, nos vemos en esta necesidad, señores. Muchas gracias, les pedimos disculpas por ello. ¡Gracias! ¡Cállate! ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Cállate hoy! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien, Jesús, compadre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira, compadre! ¡Ya te hemos advertido ya! ¡Mejor callado que gomeado! ¿O quiere que te peguemos hasta que nos aburramos? ¡Te dije, ah! ¿Ha entendido, compadre o no? ¡Ah! ¡Cállado nomás! ¡Ey, ey, ey! ¡Colorado, tranquilo! ¡No se toca! ¡Se mira, pero no se toca! ¡Ah, ah! ¡Déjame a mí nomás! ¿Ves? La técnica, moco cervical. ¡Mira! Moco cervical. ¡Mira! Si quieren volver a ver vivo a Willy Rivera, sigan las instrucciones. Y no intenten ninguna hazaña. ¡A mí con salsa! Oye, si mi frase está bien payaso, ¿no? Yo soy el único que tiene derecho a decir a mí con salsa, porque soy Charlie Salsa, compadre. A mí con salsas. Hola, Mañuquito. ¿Qué yo soy? Manuel Ramírez, manager del grupo. ¿Ustedes se van a encargar del secuestro? Sí, tranquilo. Le pido que se calme un poco, ¿ya? Pero, por favor, porque la vida de Willy está en juego. Usted tranquilo. Nosotros haremos nuestro mejor esfuerzo. Lo único que sabemos hasta ahora es que este tipo es un amante de la salsa. Amante de la salsa soy yo, compadre. Eso lo vamos a ver. Mañuquito, le pido que estés tranquilo. Confíe en nosotros. Nosotros te vamos a devolver vivo y sano a Willy Rivera. No te preocupes. Y es más, no vas a tener que gastar ni un sol. Tranquilo, Mañuquito. Vamos, Colorado. Vamos. No te salgas, ¿no? Charlie, estoy nervioso. Este caso sí es complicado, de verdad. ¿Qué pasa, Colorado? ¿Estás arrugando? ¿No quieres ser detective? ¿Te preocupas, Jerez? Nada. Además que tú te has comprometido a pagar la deuda que tengo en la agencia. No, no, no es eso, Charlie. Al contrario. Si en estos días vendo la caña y meto la plata como habíamos quedado. Pero esto no es una estafa, una infidelidad. Aquí la vida de alguien está en riesgo, de verdad, en estos momentos. Piña, mi primo, así es este negocio. Tienes que irte acostumbrando ya. Pero no tenemos un solo indicio, Charlie. Ni uno solo. ¿Qué? ¿Ya has pensado cómo solucionar el caso? Claro, tú es colorado. ¿Con quién crees que estás? Parece de nuevo, también. Soy nuevo, Charlie. Soy nuevo. ¿Aló? Tenemos otro ingrediente. Si lo quieres de vuelta y vivo, tienes que entregarnos 30 mil dólares en efectivo. Te llamaremos de nuevo en cinco horas. Espero que hayas conseguido el dinero. No, no. Espera, espera. Pero es que es mucha plata. ¿No crees que pueda conseguirla a tiempo? Más te vale conseguirla a tiempo. Si quieres que ese payaso viva. ¿Aló? ¿Aló? Los brothers, los brothers. Aló, ¿cuánto está la agencia? ¿Ya llamaron? Bien, dígame todos los detalles, por favor. Tenía la voz distorsionada. Muy bien. 30 mil dólares. Cinco horas. Ok, no se preocupe. En este momento voy a llamar a Charlie, a Duarte. Sí, sí. Usted tranquilo. Lo voy a informar todo. Cualquier cosita que sepamos, lo llamamos. Sí. Hasta luego. Duarte, llamó el manager. Los secuestradores ya llamaron. ¿Qué dijo? Que el tipo que llamó tenía la voz distorsionada. Pedió 30 mil dólares de rescate. En cinco horas lo necesitan. Así que tenemos que volar con esto. ¿Esto es? Sí, todos los datos están ahí. ¿Por qué? No se preocupe. No se preocupe. Sí, todos los datos están ahí. Gracias.